Tú me enseñaste que tan simples son las cosas Tú me enseñaste a dar amor y nada más Y que no importa si recibes algo a cambio Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté, tú vas a estar Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y deje de reír Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Como un ave que no para el vuelo Sé que no voy a caer Tú me enseñaste la luz y a ver en la oscuridad Y tú me mostraste el sol y llámate con claridad A donde quiera que vaya, tú siempre vas a estar Pues te olvido por olor, no lo puedo evitar No puedo consacrarte de mi mente Yo quiero que sepas, mi amor Que como un ángel Tú cuidarás de mí Siempre estás ahí Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y dejes de reír Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Como un ave que no para el vuelo Sé que no voy a caer Contigo aprendí lo que es amor Ya no tengo frío, siento el calor No habrá un lugar donde no estés Caminemos juntos de una vez ¡Ves, ves, 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 ves El amor perdido he conocido Eres la razón por la cual camino Si no dejo amor me siento perdido Y estoy descontrolado No, 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 no Y estoy descontrolado Como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y dejes de reír Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Como un ave que no para el vuelo Sé que no voy a caer Oh, oh, oh Yeah, este es el ritmo Lo Maquiavel y Cosas Diego Torres Junto allá gay maqui Yeah Que viva el amor El astronauta